Hola, me llamo Diego. Hoy vamos a elaborar una ensalada catalina que quien elaboró fue mi padre, Raúl. Entonces, primero vamos a elaborar todos estos ingredientes. Pero primero a que lavese las manos siempre, para poder empezar esta ensalada. Procedemos a mencionar los ingredientes. Lechuga, frújula, tomate, aguacate, queso, frutos secos, pesto, caviar de vinagre y fresas. Ahora usaremos para picar. Cuidado. Huele a tomate. Ahora hay que mezclar los ingredientes. Ya es la verdad. Hacemos esto. Rújula, los tomates, el aguacate, el queso, los frutos secos, es muy importante, las fresas que son muy sanas, y el pesto. Ahora sazonamos con aceite de oliva y sal. Ahora juntamos todos. Y ahora decoramos. Gracias. 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 Gracias.